Por ejemplo, nunca falta que decimos, tenía que ser vieja, se pasa hablando o algo. Pero la realidad es muy diferente, la base de datos nos dice que en realidad los hombres son los que están implicados en el 82% de los accidentes. ¿Mientes? Ese es un mito que hemos descubierto. Ahora, el porcentaje de accidentes durante el transcurso del día, pensamos que probablemente salir de noche, de fiesta, con los amigos, al antro. Pero no, hemos descubierto que en realidad en lo que es la madrugada de las 0 horas a las 6 horas, únicamente ocurren el 10% de los accidentes. También hemos encontrado que las horas en que más accidentes hay es a las 9 de la mañana. Minutos más, minutos menos. Digo, ahí los he puesto en horas fijas, pero la realidad es que es la entrada al trabajo, la entrada a las escuelas, lo que en realidad propicia a la mayor parte de los estudiantes. Bueno, también otro mito que hemos descubierto es que los jóvenes son los causantes de los accidentes, en realidad son los más alocados, más aventados. Pero bueno, con la información de la base de datos hemos descubierto que en realidad lo que tomamos como jóvenes de 18 a 25 años, únicamente los jóvenes en este rango de edad están en lo que es el 22%. Los que están implicados principalmente los restantes son adultos mayores y responsables, ¿no? De hecho, perdón, la parte de adolescentes, porque hay un rango que es de 0 a 18 años, porque sí hay accidentes, pero era un valor mínimo. Es decir, es falso el que los más jóvenes sean los que más causan accidentes, ¿no? De hecho, vimos que el rango estaba más o menos a los 35 años, es el periodo de edad donde más accidentes hay y obviamente desciende hacia las personas más grandes. Tal vez serían los que en este momento tienen un mayor poder adquisitivo para tener un coche y demás. Podrían haber algunos factores ahí que determinan esos resultados, pero definitivamente no son los jóvenes los que más, o adolescentes los que más causan este tipo de problemas, ¿no? Y bueno, también regresando a lo que es un poco lo que es la hora, también descubrimos el día. Probablemente pensamos que hay un día en específico, pero ya descubrimos que el lunes es el día en donde ocurren más accidentes. Y bueno, por ahí también descubrimos también que el domingo es el día más tranquilo para poder salir en un auto y con la familia, ¿no? Bueno, otro que también documento que hemos descubierto es que en lo que es al amigo transportista público. Siempre culpamos al taxista, al señor del autobús, pero en realidad nuestra información nos dice que el 81% de los automóviles particulares son los que causan los accidentes. Entonces, en realidad hay una gran responsabilidad en el sector privado, ¿no? Y bueno, ¿cuánto cuesta un accidente? ¿Cuál es el motivo principal o el más caro? Bueno, el más caro no descubierto, que es cambiar de carril sin precauciones de ir. Vamos en cada quien su carril, nunca falta el que nunca pone sus direccionales y hay un accidente. Este, en promedio, o el costo total más bien es de 4.121.771 en un semestre, ¿no? A mitad de un año. Y posteriormente le sigue lo que es el exceso de velocidad y, por último, no guardar la distancia. Algo importante aquí, de hecho, esta idea de mitos con las realidades, así se quiso plantear. Bueno, un primer mito es que los borrachos mismos que causan los accidentes, bueno, en realidad la cantidad de personas que en estado de ebriedad, o al menos que la ebriedad sea el principal motivo por un accidente, está como en quinto o sexto lugar. Es decir, no es de todo cierto. Y veíamos, ya no se pudo poner más en un cartel, pero algo que nos preguntábamos era, ¿a quién iba dirigido este cartel? Bueno, uno, obviamente, es a la sociedad, porque ahí nos damos cuenta que la mayor parte de los accidentes, en realidad, son por no tener precaución. O sea, es cierto, sí hay borracheras, sí hay por otros motivos, sí hay atropellados, pero no es tanto. Es más, de ir a horas de trabajo, que se me hizo tarde, los lunes, que tal vez no tengo ganas de ir a trabajar, me quedé dormido, por andar, también, no, justamente, por no tener precaución. Y entonces decíamos, bueno, tal vez algunas acciones de gobierno, como es el alcoholímetro, está bien, yo no digo que no sea bueno ponerlo, ahora no sabríamos qué pasaría o cómo cambiaría en estos datos si no estuviera. Pero en realidad creemos que hacen falta otro tipo de políticas públicas, porque los accidentes no están, principalmente en la noche, ni están por las personas en estado de ebriedad, sino están sucediendo en otros momentos y en otras horas, por lo tanto, bueno, pues debería de haber, esto lo debería de enfocar, en tratar de lograr algo, ver hasta dónde punto el gobierno puede actuar, pues para tratar de funcionar ese tipo de situaciones, ¿no? O sea, tal vez no todo el mundo está mal, pero tal vez a veces ponemos el ojo en donde los problemas son los menores, y es realmente, el problema podría estar mucho más grande, ¿no? Bueno, también continuando con lo que dice el maestro, pues, si no tuvieramos tal vez el alcoholímetro, tal vez el alcoholímetro sería la causa mayor, ¿no? Entonces la verdad, vemos que los problemas se pueden mover de un lado hacia otro, entonces no hay que, debe ser tan específico, tenemos que ver que el problema muta, ¿no? Por así decirlo, y adaptarnos. Bueno, eso sería eso. Tengo una pregunta, ¿consideraron o hay forma de saber de todos esos accidentes en cuáles suceden más muertes? Sí, de hecho, en la tabla, este dato no quedó ya plasmado ahí, pero solo en dos registros de todos los que hay hubo muertos, y el número de muertos fueron tres. Decíamos que, dado el tipo de accidentes, el número de personas heridas fue un valor, ni siquiera que llegaba al 10%, es decir, son más los costos económicos que las personas heridas o los daños. Entonces, eso es lo que nos reporta el dataset con el que estamos trabajando. Bueno, solamente para hablar un poco, ¿cómo trabajamos esto? ¿Qué fue lo que hicimos? Bueno, pues obviamente tomamos la información que se puso pública, la refinamos, eso fue el trabajo de unos de nuestros compañeros, y de ahí lo pasamos a Excel. En Excel, principalmente a través de tablas dinámicas, gráficos dinámicos, fue como estuvimos obteniendo la mayor parte de estos porcentajes, y bueno, después nuestro compañero diseñador nos hizo este bonito cartel, ¿vale? Entonces, eso fue el trabajo de él, y así, esa es la dinámica, ¿no? Los tomamos, los depuramos, sabemos que el periodo de tiempo es muy corto, es decir, si esto nos llevamos a cinco años, probablemente esto va a cambiar, yo creo que eso es definitivo. Sería muy interesante que tuviéramos todos esos datos públicos como para poder realmente medir lo que realmente está pasando, y ver incluso que a lo largo del tiempo las cosas van cambiando, ¿no? Es poder comparar años, semestres, etcétera. Bueno, ahorita lo único que estaba disponible, vimos que había en el 2014, tenía muchos faltantes de información, por lo tanto no nos tomamos en cuenta, y nos quedamos con el dataset que nos ofrecía la mejor calidad de información, de datos, de información. Entonces, ¿podemos decir que si en algún momento se crea o dejamos de hacer que se tengan estos alcolímetros los fines de semana? ¿Ustedes creen que haya variaciones considerables en estos, en este resultado? Creo que es un juego aventado. Yo me atrevería a decir, yo no diría déjenlos de hacer, yo diría adicional a eso, creo que hacen falta más acciones. Perdón, un dato que creo que no está ahí, porque sí no lo veo. ¿Cuáles son las principales avenidas que tienen problemas? Sí, porque eso no está ahí, pero eso lo tenemos. El primer lugar, pero por un porcentaje altísimo, es Lázaro Caldeces. Es el lugar donde más acciones hay. Seguido de Ruiz Cortines, después la avenida Jalapa, mucho menos Américas. Entonces, bueno, eso lo vimos como un dato importante. Y decíamos, una recomendación a alguien que va a salir de su casa es, si tienes que trasladarte a algún lugar, los lunes a las 9 de la mañana evita Lázaro Caldeces. Porque ahí hay una cantidad impresionante de accidentes. Es decir, ojalá se pudiera crear rutas alternas. Tal vez esa sería una acción de gobierno. Es decir, mira, aquí hay muchos accidentes a estas horas, pues búscale por estos lados, porque probablemente ahí sea donde mejor te convenga y evitarás retrasos y posibilidades de accidentes. No hay más que ya vimos que son la importancia de lo que causa este tipo de problemas. Yo no diría quitar el alcoholímetro. Solo diría no poner a eso como la única o la gran medida para combatir los accidentes, porque tal vez hasta en ese momento no está haciendo ahí. Y tal vez volver a haber otras áreas. Ahora, si se quitaran, ¿qué pasaría? Pues habría que analizar. Yo creo que no iba a decir, no, no va a pasar nada y va a seguir igual. Yo creo que no. Yo creo que es una forma de disuadir el comportamiento erróneo, pero el problema en ese momento está centrado en otro lugar. O sea, yo creo que habría que volver a ver adicional a lo que ya se hace otras cosas. O quizás se podría analizar los datos antes de que se implementó el alcoholímetro y ver la tendencia después de la aplicación del alcoholímetro para ver si es una política pública efectiva. Exactamente. Así es. Yo creo que sí. Ojalá se tuvieran los datos. ¿Las preguntas, chicos? ¿Qué saben ustedes acerca del patrón, el comportamiento del conductor? ¿Patrón y comportamiento del conductor? Bueno, uno puede registrar con ciertos dispositivos el comportamiento de manejo de una persona, ya sea transporte público, ya sea particular. ¿Esos datos ustedes no los...? Bueno, es que yo no chequeé el set. No, no viene absolutamente nada. Simplemente que viene... Bueno, la pregunta para terminar sería, ¿ustedes qué utilidad le darían si supieran el comportamiento, los datos, de una persona que tiene ciertos comportamientos de manejo? ¿Cómo los usarían? Yo, otra vez, yo creo que todo esto debería ir hacia el diseñador de políticas públicas. Platicábamos en el equipo, es que tal vez una política debería de ser que toda aquella persona que va a agarrar un auto, verdaderamente demostrara que tiene las habilidades de manejo. Es decir, hoy tal vez están entregando licencias de manejo a un montón de gente que no sabe manejar o que no tiene la precaución para manejar. Sabemos que a un mejor cazador se le va a dar libre, es decir, hasta el mejor chofer puede cometer un accidente, por supuesto. Pero ahí habría que empezar. O sea, por ejemplo, hoy se pide un curso de manejo para quienes van a manejar transporte público. Según los datos, son los menos que piden accidentes. Y entonces tal vez algo que debería ser es obligatorio que toda aquella persona que vaya a tener un auto pues tomara un curso, demostrara, como en otros países se da, ¿no? Entonces, digo, algo acerca del patrón sería útil saber cómo maneja la gente, pero creo que eso es algo un poco complicado porque es muy costoso de llevarlo a cabo de manera masiva. Pero lo que sí podría hacerse es tratar de aplicar ciertos lineamientos que ayuden. O sea, aún así sabemos que si una persona va alocada o se le está haciendo tarde, puede hacer algo que no haría normalmente, sí, pero pues yo creo que igual habría que medir. ¿Qué pasaría si a las personas las obligamos a tomar un curso y volvemos a medir? O sea, bajó o subió el número de accidentes. Yo creería que va a bajar porque ahorita lo que seguro sabemos es que mucha gente agarra un auto y lo más seguro es que aprenda a manejar ahí, ¿no? Ok. Bueno, pues ya, se nos acabó el tiempo. Nos pasamos de las 5 minutos como por 20. Ok, pues un fuerte aplauso. Bueno, se nos cuenta que no es culpa del alcohol, sino de las escuelas. Bien, nuestro siguiente equipo se llama Megapy, ¿correcto? Sí, ya sabía. Se llama Megapy y bueno, ¿con qué van a presentar? Pero nos vamos a comentar, ¿no? Sí. Ah, bien. Este, bueno, dejen que presenten su... Bueno, lo que ponen. Bien. Me caí tan bien porque todas tienen cumbia, así que... ¿Qué será? ¿Cómo está? ¿Me está? ¡Gracias! ¡Gracias!